En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino con el Fiat 500 y el Fiat Panda Híbridos Eléctricos. Con filtro de aire de alto rendimiento y limpieza con luz ultravioleta. Sin pagar hasta 2021. Sin entrada y sin intereses. Toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Solo en agosto gama Fiat con 4.000 euros de descuento garantizado. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. En un lugar idílico, en Alcubilla de Avellaneda, se enclava el Palacio de Alcubilla. Un histórico edificio del siglo XVI perteneciente a los marqueses de Avellaneda y en el que disfrutarán todos tus sentidos. Vive la vía ferrata, aprecia la impresionante hoz de orillares, déjate conquistar por Clunia, asómbrate con la torca de Fuencaliente y después de todo ello podrás degustar nuestras especialidades en carne y lo mejor de la gastronomía soriana en nuestros renovados salones con nuestro servicio de bar y restaurante. Relájate con la tranquilidad de nuestro jardín y sus fuentes y realiza ya tu reserva para comida, escenas y cualquier evento en el 617 33 85 30. El Palacio de Alcubilla, todo un palacio a tu servicio. Soria es especial, diferente, única, inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Son muchos los que también dirán, bueno, los hombres, cuando vamos cogiendo un poquito de cintura, cuando vamos viendo también que tenemos esa grasa que se nos va juntando también en el vientre, la cintura, qué peligro podemos correr, qué riesgos nos puede derivar y también, sobre todo, a qué enfermedades puede, pues también, llevarnos ese exceso de grasa en esas zonas. Bueno, un estudio también que se ha llevado a cabo en los últimos años intenta correlacionar, en este caso, este tipo de grasa, este tipo de adiposidad con un tipo de cáncer muy específico, el cáncer de próstata. Para hablar de ello, tenemos a la persona que dirige el equipo. Lo hacen en el Reino Unido y es una olbegueña, es una soriana, que tenemos también el placer de saludar. Se trata de la doctora Aurora Pérez Cornago. Aurora, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros? Encantados, la verdad, de tenerte con nosotros para que todos nuestros espectadores puedan conocer un poquito más de este estudio y también un poquito más de ti, que imagino que, sobre todo aquí en Olvega, pues serán muchos los que te echan de menos, ¿verdad? Sí, lo único que yo me fui de Olvega con 18 años y estoy segura de que hay mucha gente que no me pone cara. Oye, te quería preguntar, Aurora, un estudio que llevas haciendo también y dirigiendo desde hace muchos años, porque claro, tuvisteis que empezar hace ya casi 10 años, ¿no? Eso es, o sea, bueno, yo no empecé este estudio, esta base de datos es de 200.000 hombres aquí en Reino Unido y es una base de datos que está disponible para muchísimos investigadores. Y empezó en, se reclutaron a estos hombres entre 2006 y 2010. Y lo que se ha hecho es que se les ha seguido durante todos estos años a través de registros de cáncer y registros de hospital para ver si desarrollan cáncer o otras enfermedades. Entonces nosotros lo que nos hemos centrado es en el cáncer de próstata y específicamente en la muerte por cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata es una enfermedad que es muy heterogénea. Hay hombres que pueden desarrollar cáncer de próstata y eso no les va a matar. Es una enfermedad bastante indolente, pero hay otros hombres que desarrollan una forma muy agresiva de esa enfermedad. Y esta es en la que nos centramos aquí, en nuestro grupo. Aurora, por lo que veo también, la segunda causa más común de muerte específica por cáncer entre los hombres del Reino Unido. Así es. O sea, aquí el año pasado murieron 12.000 hombres por cáncer de próstata. Es realmente alarmante y las cifras siguen subiendo. Entonces es muy importante identificar factores de riesgo que sean modificables. Es algo que los hombres puedan hacer para reducir ese riesgo. Se sabía más o menos que había cierta relación, pero lo que habéis vosotros localizado es encontrar esa relación más específica, ¿verdad? Así es. Estudios anteriores, incluidos estudios en nuestro grupo, habían visto que los hombres con mayor obesidad tenían mayor riesgo. Y también se vio que hombres con mayor circunferencia en la cintura, que es lo mismo que hemos visto nosotros, tenían mayor riesgo. Pero lo que hemos visto específicamente en este estudio es que la asociación parece ser muy específica para la circunferencia en la cintura. Esto es lo que realmente aumenta el riesgo. O sea, puede ser que incluso hombres que mantengan un peso saludable puedan estar a un mayor riesgo de cáncer de próstata, de morir de cáncer de próstata, si tienen una gran circunferencia en la cintura. Claro. En ese aspecto, con este estudio, ¿cómo se puede ayudar también a aligerar también esa situación para aquellos hombres que padezcan esa circunstancia? La verdad es que yo lo que espero que mis investigaciones den lugar a que los hombres mantengan un peso saludable, se realicen actividad física y lleven una dieta equilibrada, que al final es lo que ayuda a mantener un peso saludable. Y luego también hay que tener en cuenta que aunque nosotros hemos visto que la circunferencia en la cintura puede ser lo que más afecte a esta muerte por cáncer de próstata, un mayor exceso de peso, independientemente de dónde se localice, aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades y otros tipos de cáncer también. Porque comprar en Soria es el futuro de todos y cada una de tus compras suma, el Ayuntamiento de Soria suma contigo. Te ofrecemos los Soria Bonos, un bono por importe de 5 euros por empadronado que podrás canjear por cada 25 euros de compra en cualquier comercio adherido. Incentivemos entre todos el consumo local. Entra ya en soriabonos.es y consigue tu bono individual o el bono convivencia. Todos sumamos con los Soria Bonos. Es una campaña del excelentísimo Ayuntamiento de Soria. También queríamos conocer cómo ha sido el presentar ante los compañeros en la Conferencia Europea e Internacional sobre Obesidad este estudio. Imagino pues también que muy emocionada. Sí, sí, o sea, está muy bien. Lo único que ha sido un poco raro hacerlo a través de internet, ¿no? Yo estoy acostumbrada pues ir a conferencias en persona e interactuar con colegas que trabajan en el mismo área que yo. Y hacerlo a través de internet ha sido un poco raro, pero muy bien porque así hacer a través de internet ha podido atraer a mucha más gente. Porque gente que se encuentra en cualquier parte del mundo se ha podido registrar el congreso. Iba a ser en teoría, en principio lo iban a hacer en mayo en Dublín y fue pospuesto online ahora en septiembre. Pero la verdad que muy bien, sí. Imagino, Aurora, también que es una de las circunstancias que muchas veces pues para investigadores, para científicos no se piensa en ello. Que tenéis esa tarea que tenéis que hacer por un lado, pero luego presentarla y hacerlo ante el público. Y que muchos pues a lo mejor no están o bien muy preparados o bien tienen ese miedo escénico, en tu caso veo que te manejas bastante mejor, ¿verdad? Muchas gracias. No sé, yo creo que al final todo es un poco de práctica, ¿no? Y la verdad es que un poquito más de cursos y cosas así para atender a los medios y hablar en público vendría muy bien. Y no solamente para mí que trabajo en investigación, sino para cualquier ámbito. Y esto es algo que realmente no se entrena en el colegio. Bueno, para llegar también a buenos resultados, imagino que hay que pasar por muchas trabas. Dentro del proyecto, ver esas circunstancias que hacen echar pasos atrás para poder avanzar. ¿Cuál ha sido lo que más ha dificultado poder obtener estos resultados? Bueno, para mí la financiación para poder hacerlos. Porque, bueno, trabajando en investigación no se tiene un contrato indefinido. Entonces, yo tenía una financiación de cinco años con un proyecto de cáncer de prósata anterior y el año pasado tuve que mandar proyectos a obras de caridad de aquí para que apoyen este proyecto específico. Y conseguí una beca de Cancer Research UK, que es una obra de caridad que se centra en la investigación de cáncer aquí en Reino Unido. Y ha sido lo que realmente me ha dado la posibilidad de hacer esta investigación. Y me han dado financiación durante tres años. Pero es muy, muy complicado. Y en España pasa lo mismo. La carrera de la investigación, pues no es algo fácil. Pero es muy gratificante. Es un trabajo muy bonito. La verdad que vemos ese problema aquí en España. La falta de financiación para la investigación. Bueno, si algo parece que ha tenido bueno la pandemia del COVID es que se ha dado cuenta de que hay que invertir y más que nunca en esa investigación. Pero en ese sentido, no sé si también que en estos momentos esa circunstancia que estamos viviendo con la financiación muy concentrada en el tema de la pandemia del COVID os está afectando a vosotros también en las diversas investigaciones que estáis llevando la comunidad científica. Nos está afectando muchísimo. Y la obra de caridad que te he mencionado, Cancer Research UK y otras otras, aquí en Reino Unido están sufriendo mucho porque todos los eventos que tenían programados para atraer financiación, pues como triazlones, maratones. Y aquí se atrae muchísimo dinero a través de esas obras. Todo ha sido cancelado. Y las tiendas que tienen también han sido cerradas por COVID. Entonces, han recibido un 30% menos de ingresos. Y eso ha dado lugar a que se nos corte parte de la investigación, no solamente a las futuras investigaciones, sino a las investigaciones que ellos ya habían concedido que iban a financiar. Entonces, nos han cortado parte de la financiación que teníamos para realizar nuestros proyectos. O sea que sí, está afectando muchísimo. Y es una pena porque el cáncer sigue pasando. Y lo mismo con la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades. Claro, Aurora, tocas un tema muy importante. Futuras investigaciones. No sé si ya también te encuentras en otras líneas de investigación. Y en ese sentido, ¿qué tal están funcionando y cuáles son? Yo también trabajo en otros tipos de cáncer. Trabajo en cáncer de colon, pero sobre todo trabajo en cáncer de próstata. Pero además, hago bastante trabajo en dieta y otros tipos de enfermedades. O sea, cómo se asocia lo que tú comes con el desarrollo de enfermedad años después. Y algo en lo que estoy trabajando bastante es la enfermedad cardiovascular también. Pero sobre todo, como te digo, es cáncer de próstata. Es una de mis principales áreas de investigación. Y todo está siendo afectado por el COVID. Es una pena. Pero bueno, la suerte que tenemos es que todo el trabajo que hacemos se puede hacer por ordenador. Todo el trabajo que hacemos en nuestro grupo. Entonces, podemos trabajar desde casa y no tenemos que ir al departamento. Y eso es una gran ventaja. ¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar El Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en El Calaverón. Ya están aquí las magníficas rebajas de Guisán. Es tu momento. No pierdas la oportunidad. Toda la ropa y complementos que estabas buscando, ahora con unos precios de locura. Rebajas de hasta un 50%. Sí, sí, como lo oyes. Un 50%. Aquí estás esperando. Guisán. Como siempre, marcando la diferencia. En calle Ferial número 4. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien, está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Bueno, aquí en España, precisamente, el teletrabajo está siendo objeto de debate. Sí, sobre todo porque se pide regularlo y llevar a cabo una ley que lo contemple. No sé si en el caso del Reino Unido está contemplado, está más o menos igual que aquí en España. ¿Cómo está el teletrabajo? Aquí, antes de que pasara todo esto, era más flexible. O sea, yo si algún día quería trabajar desde casa, podía trabajar desde casa. No me ponía ninguna pega. Yo, por ejemplo, cuando voy a Olvega en Navidad, trabajo dos semanas desde casa para poder estar más días en casa. Y siempre muy bien. Pero esto, claro, depende de tu equipo de investigación y de tus jefes, lógicamente. Y de que puedas hacer el trabajo desde casa. Y a nivel nacional de Reino Unido, yo no sé si ahora han regulado algo o no. Pero lo que es esto, por ejemplo, nuestro departamento está trabajando mucho más en todo esto para que investigadores puedan trabajar no solamente desde casa en Reino Unido, sino desde otros sitios del mundo. Porque tenemos a gente que se va a unir a nuestro equipo, por ejemplo, que está en el extranjero, que no puede volar porque las fronteras están cerradas y necesitamos que empiecen a trabajar. Entonces, están trabajando duramente para hacer que esta gente acceda a los datos desde allí. Que nosotros el principal problema que tenemos es el acceso a los datos porque son datos que son datos delicados, ¿no? Por decirlo así, son datos de salud. No aparece ninguno el nombre ni nada, pero aún así son datos muy delicados. Entonces, ese es el principal problema. Aurora, te quería preguntar, ¿cómo está la situación en Reino Unido ahora mismo con el COVID? Pues bastante mal. Hombre, no estamos como estáis allí, la verdad. Pero están empezando a aumentar los casos y aquí en Oxford también. Yo lo que veo es que la gente se está relajando y con esto no te puedes relajar. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que vamos a seguir trabajando desde casa una temporada larga porque al departamento, por ejemplo, no se puede volver estando así. Y no va a haber vacuna en un futuro cercano. Entonces, hasta que no haya una vacuna, pues no creo que volvamos. ¿Se han vuelto también a abrir ya las clases? ¿Van ya los niños o todavía no han empezado el curso? Pues hoy han empezado el colegio, hoy justo han empezado el colegio. Y hay muchísimo debate, lo mismo que en España, porque eso no se sabe muy bien pues qué medidas se han puesto en lugar. Esto depende de cada región, es diferente. Y bueno, lo que estáis viviendo en España, a veces parece que solo pasa allí, ¿sabes? Pero está pasando en todos los sitios y es que es un tema muy complicado. Y la universidad va a empezar las clases el día 1 de octubre y se les ha pedido a los estudiantes que vengan. Entonces, ahí va a ser un momento aquí crucial también en el que se espera que pueda haber otro pico. Y nosotros que tenemos un máster en el departamento, también se les ha pedido que vengan. Entonces, bueno, a ver qué tal va, la verdad. Vaya, Aurora, con 18 años terminan los estudios en Olvega, decides marcharte. ¿Lo tenías muy claro? ¿Qué tal va a ser? Pero antes de que pasara todo esto, cada dos meses voy a Olvega. O sea que... Bueno, está muy bien estar aquí en Reino Unido porque hay vuelos y a Zaragoza, por ejemplo, y puedes ir bastante. ¿Cómo llegaste hasta Reino Unido? ¿Cómo? Que no te ha oído bien. Sí, te quería preguntarle, ¿cómo llegaste hasta Reino Unido? Pues de una oferta de trabajo en la Universidad de Oxford, la eché. No conocí al grupo ni nada, ni mis jefes de Pamplona conocían al grupo tampoco. Y la eché, hice la entrevista y me cogieron. O sea, así fue. Y la verdad que muy contenta. Y claro, pues bueno, ya imagino que las raíces las has echado allí. Un poquito, porque ya llevo cinco años y al final el tiempo vuela. O sea, parece mentira cuando pienso que ya llevo cinco años aquí. Yo en teoría me vine para estar tres años o así. ¿Qué es lo que más te ha costado también de adaptarte allí? Ah, el clima, lo que más. Y la comida, la comida. Yo cuando voy a Olvega me pongo de comer. Que además mi madre hace una paella y una tortilla de patata que te mueres. Entonces cuando voy a casa eso es como lo más. Y bueno, me encanta la fruta también. Entonces cuando, ahora que he ido a España en julio, que fui en coche. Fue una locura, pero no quería coger un avión. Entonces pues fui en coche. Y he comido muchísima fruta. Y está buenísima. Es que la fruta de verano es la mejor. ¿Qué es lo que más echas de menos de Olvega? Aparte de la comida. Pues a mi gente, sobre todo a mis padres. Mi mejor amiga vive también en Olvega. Ahí tiene un niño pequeño al que adoro. Y sobre todo eso, a mi gente es lo que más. Y bueno, y que realmente en Olvega se vive muy bien. Ahora cuando estuve en julio, pues salir con la bicicleta, salir a correr. Hay muchísimos caminos. Hay una calidad de vida brutal. En Olvega se vive muy bien. Se hace buen tiempo, claro. En verano, en verano se está muy bien en Olvega. En invierno no tanto, pero en verano se está genial. Claro, decías que ahora, bueno, empezamos una temporada de otoño y de invierno. Que va a ser complicado venir. Y más viendo las situaciones que está adquiriendo Europa, la pandemia. Y el espacio Sengel, bueno, las complicaciones que estamos viviendo en todo el territorio. ¿Cuándo tienes previsto volver? ¿Navidad es lo desfacible? Buena pregunta. Pues me encantaría ir en Navidad. Pero yo creo que no se puede preparar nada. Cuando fui en julio, lo organicé 15 días antes. Que vi que iban a abrir las fronteras y dije, cuanto antes me plante allí mejor. Pero yo creo que ahora no se puede organizar nada. Me encantaría ir en Navidad. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, Aurora, para todos los paisanos que te están viendo ahora, ¿qué mensaje les mandas? Bueno, pues sobre todo que mucho ánimo con lo que está pasando. Y que cuiden mucho su dieta. Y sigan una dieta saludable. Y hagan ejercicio físico para mantener un peso saludable. Y reducir el riesgo de tener cáncer y otras enfermedades no transmisibles como la enfermedad cardiovascular. O sea, ese es mi principal mensaje. Ahora nos va a costar con la tortilla de patata y la paya de tu madre, ¿eh? Ya, nos tendrás que dar la dirección para acudir. Sí, sí. Oye, Aurora, la verdad que todo un placer tenerte con nosotros para poder conocer más sobre ese estudio. Estaremos siempre muy pendientes de todas tus investigaciones. Nos agrada mucho tener a una paisana también allí en esa línea de investigación. Y desearte muchos éxitos. Y bueno, que se arregle toda esta situación cuanto antes para tenerte de nuevo por aquí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Os lo agradezco mucho vuestro interés en ese trabajo. Y lo dicho, que mejoren las cosas y a ver si puedes pronto para allí. La doctora Aurora Pérez Cornago hoy con nosotros. Y le agradecemos, pues como decimos, mucho su tiempo. Aurora, cuídate mucho. Muchas gracias. Adiós. Y le agradecemos a nosotros. Gracias.